¿Qué pasa con Ryanair? Los tripulantes de cabina de la aerolínea han convocado huelga para el día 25 y 26 de julio. Si eres uno de los agraciados, lo vas a saber porque ya te han tenido que comunicar a través de un mensaje o de un correo electrónico que tu vuelo ha sido cancelado. En España han cancelado alrededor de 400 vuelos de los que tenían programados para esos dos días. En total va a afectar a unos 66.000 pasajeros. La aerolínea puede cancelar vuelos, es algo legal. La clave está en cuánto tiempo tarda en comunicárselo al pasajero, cuando te corresponde una indemnización. Si te cancela en un vuelo, la aerolínea te tiene que compensar, salvo que cumpla una de estas tres opciones. La primera, que te lo comunique con más de 14 días de antelación. La segunda, que si lo hace entre 14 y 7 días de antelación, te ofrezca un vuelo que salga como mucho dos horas antes y que llegue como tarde cuatro horas después. Y en caso de que te lo comunique en la última semana antes de que despegues, te tiene que ofrecer un vuelo que salga como mucho una hora antes y que llegue a destino como mucho dos horas después. Si el vuelo que te ha ofrecido Ryanair no cumple con estos parámetros, te corresponde una indemnización dependiendo de la distancia de tu vuelo. Para los vuelos de menos de 1.500 kilómetros, la compensación es de 250 euros. Para los vuelos dentro de la Unión Europea de más de 1.500 kilómetros, la compensación es de 400 euros. A esta compensación le puede sumar la reclamación por daños adicionales, por ejemplo, la pérdida de reservas de hotel o otro tipo de reservas que ya tuvieras realizadas para tus vacaciones. Queda una última duda. La huelga como circunstancia extraordinaria. Dentro del Reglamento Europeo, que regula las condiciones de cancelación de vuelos, se establece como una de las condiciones por las que la aerolínea te podría decir que no te corresponde indemnización. Pero, desde el pasado mes de abril, el Tribunal Europeo de Justicia dictó que las aerolíneas no se pueden agarrar a esa condición y que la huelga no es una causa excluyente de la indemnización. Gracias. 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 Gracias.